¿Cómo le fue la mañanera al presidente? Este martes se entregó el reconocimiento a Miguel Hidalgo en honor al personal médico y hospitalario del sector salud del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció el trabajo que desempeñan para enfrentar la pandemia de COVID-19. Se va a llevar a cabo la entrega de la condecoración. Miguel Hidalgo, son placas conmemorativas en honor a todo el personal de salud que no vamos a dejar de agradecerle por su entrega, por su humanismo, porque ellos han sido fundamentales, mujeres, hombres del sector salud para enfrentar esta terrible pandemia que tanto daño ha causado.